¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo me otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin medida Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo me otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin medida ¡Suscríbete! 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 Ella, aún no pecando me besaba, me fascinaba, me enfriagaba Aún no hacíamos el amor, dejamos caer la espalda en la cama Insinuaciones y arrojabas, nuestras primeras caricias de amor Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice remurelar Que yo mi otro amor, un amor sin control, que a mi vida trastornó Un amor sin medida Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice remurelar Que yo mi otro amor, un amor sin control, que a mi vida trastornó Un amor sin medida DJ Ariel Carrizo Está remurelar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!